La verdad de Oaxaca 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 Y que ya tenían varios días caminando en el territorio oaxaqueño, tras el aseguramiento de estos señores, señoras, jóvenes, incluso había unos niños, fueron puestos a disposición del INM, Instituto Nacional de Migración, así como los conductores a disposición del Ministerio Público, porque también es un delito, un delito que se castiga con prisión y es grave el estar traficando con personas. Es un delito grave. Un segundito para saludar, como siempre, a doña Blanca Silva. Buena y calurosa tarde, saludos cordiales para todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, doña Blanca, por su amabilidad. Saludo también a quienes nos ven, a doña Marta Elena Gómez Aragón. ¿Cómo está, Martita? Blanca Silva, desde luego usted, Chapis Wendulain, aquí en los controles. Bien, seguimos con las notas. Esta me gustó, aunque fue del día de antier, te la voy a presentar porque no la habíamos pasado. Revivirán el funcionamiento de las pilas de agua del Centro Histórico de Oaxaca. Una obra que está haciendo el presidente municipal, Francisco Martínez Neri. Es parte de la iniciativa. Mira, aquí hay unas imágenes, tú has de recordar que hay varias pilas de Oaxaca hechas de cantera verde, de la mayoría, que funcionaban en algún momento. Ahí llegaban a tomar agua los pajaritos. Además, el agua y el sonido del agua daba tranquilidad, daba belleza. Son 10 pilas las que se van a rescatar, que están ubicadas en diferentes calles del Centro Histórico de Oaxaca. Y estas sirven también para llevar agua para el consumo humano a las familias. Es agua limpia. Así fue como se utilizaron estas pilas. Los vecinos llegaban ahí, tomaban sus cobetas de agua y se llevaban a lavar su ropa, a lavar sus trastes. Desde luego que esto fue hace mucho tiempo en Oaxaca. Ahora, bueno, no ahora, hace algunos años se habían quedado todavía como un recuerdo de la verde antequera. Porque estaban hechas de cantera verde. Casi todas digo, porque me parece que hay unas amarillas. A que no sea que sea por el óxido que ya se acumuló. Pero el punto es que las van a reactivar. En principio van a ser 10, pero son 25 las que se tienen identificadas. El maestro Francisco Martínez Neri agradeció el apoyo de los ciudadanos para aportar su granito de arena. Para lograr contribuir al rescate, al embellecimiento de la Casa Grande, como llamaron a la ciudad de Oaxaca. Así pueda ser apreciada la bella verde antequera, como alguna vez fue esta preciosa capital que tenemos. Es una inversión económica para el rescate de las pilas que además va a ser donado, oígame bien, por familias oaxaqueñas que se sumaron al programa. Sin embargo, el mantenimiento va a estar a cargo del ayuntamiento. Y el cuidado se da labor de todos. Buenos principios para lograr una mejor Oaxaca. Martelena Gómez, leo tu comentario, amiga linda. Saludos, Redi. Cuídate mucho. Bendiciones. También tuve, amiga linda. Todos debemos de cuidarnos. Ya sabemos por qué, para qué me paso media hora hablando desde el COVID. Cuídense mucho, por favor. Mira, hoy es el momento de elogiar, de reconocer y de apoyar a quienes sí trabajan. Hoy tuvimos una conferencia virtual responsable con los integrantes del Fondo Guadalupe Musalem Asociación Civil, quienes se han encargado por ya más de 20 años de apoyar a nuestras hermanitas oaxaqueñas indígenas a que terminen sus estudios de bachillerato, de universidad, maestrías y hasta doctorados. En esta campaña de apoyo a todas ellas a través del Fondo Guadalupe Musalem, año con año quien aparece para apoyar, quien sale para poner su granito de arena es la señorona Lila Down. Un beso, mi preciosa Lila. Muchas gracias por siempre, siempre estar al pendiente de obras tan extraordinarias como esta. Gracias, Lila. Y a ti que me estás viendo, te platico que este año se tiene la meta de reunir 3 millones de pesos para poder apoyar a 50 jóvenes oaxaqueñas en el 2022. Este 27 de enero fue cuando se abre la campaña de procuración de fondos con la finalidad de reunir este capital durante este 2022. Debo de hacerles saber que este año se cumple la meta de 27 años. Por eso les decía más de 20. 27 años de apoyar, gracias a la suma de voluntades, a 173 becarias para realizar estudios de bachillerato. 56 han recibido beca universitaria en algún momento de su carrera. El 53% de las beneficiadas son hablantes de alguna lengua indígena, provenientes de 107 localidades y 78 municipios de Oaxaca. Les decía que quien ha apoyado este proyecto tan hermoso es la señorona Lila Down. Desde hace muchos años, quien dijo, entre muchas otras cosas, estamos muy felices como cada año de poder participar, de poder conocer a nuevas becarias que llegan con una búsqueda de conocimiento y eso nos inspira mucho. Quiero ser, dijo Lila Down, junto con su esposo Paul Cohen. Queremos ser, dicen ellos, parte de este proyecto para escuchar a las becarias contar sus historias y sus culturas. Así que el Fondo Guadalupe Musalem nuevamente abre sus puertas, sus arcas para poder hacer aportaciones económicas. No me dejaste en los números de cuenta y esa información queda indispensable. Seguiremos dándoles esta noticia el día de mañana para que sepan a dónde dirigirse para hacer su aportación también al Fondo Guadalupe Musalem. Pero bravo por estas iniciativas que se presentan por parte de esta organización. Voy a otros temas, donde voy a platicar sobre los municipios de Oaxaca que están en semáforo rojo. Ya son seis municipios de Oaxaca en semáforo rojo, tres en amarillo. ¿Por qué crees? Pues por COVID-19. En el Istmo de Tehuantepec, al menos seis están en semáforo rojo debido a los incrementos por COVID-19 que se encuentran en esta región del estado. Aquí están las imágenes de algunos de estos maravillosos municipios de Oaxaca. Son hermosos, sí, pero ya están llenos de COVID-19. La gente no entiende, sigue saliendo sin cubrebocas, siguen sin lavarse las manos, sin usar gel y cada vez son más contagios. Salina Cruz. ¡Saludos, Lolita! Si nos ves al rato, regidora ya en Salina Cruz por Morena. Santo Domingo Ingenio, Cuchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad de Istepec y Asunción Ixtantepec. Estos son los municipios que presentan mayor movilidad de personas. Una situación que ha generado el incremento del COVID-19 en todas estas comunidades. Y, por su parte, el barrio de La Soledad, San Pedro Comitancillo, El Espinal, han pasado de semáforo amarillo a semáforo amarillo con el riesgo de que también pasen a semáforo rojo debido a la cercanía que tienen con estos municipios en semáforo epidemiológico en rojo. Esto implica que habrá cierre de establecimientos por el incremento de contagios, cancelación de eventos masivos. Otra vez, medidas de sanidad de primer nivel para poder evitar que haya más casos confirmados. Tehuantepec reportaba hasta el miércoles 13,848 confirmados, 1,213 defunciones. Este es el riesgo, esta es la situación que estamos viviendo allá. A seguirse cuidando, por favor. Oye, paso a otra nota. El INEGI dio unos resultados sobre la encuesta nacional del empleo. INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía, en nuestro país, dice que Oaxaca es uno de los estados que mantiene los más altos índices de ocupación laboral pese a la pandemia que inició en el 2020. Recuerdo a los resultados de la encuesta nacional del empleo del INEGI, como te digo, nuestra entidad cerró el 2021 con una tasa de ocupación de la población económicamente activa del 98.8%. Pues a mí se me sorprende la medición del INEGI, donde dice que estamos el 98.8% de los oaxaqueños tenemos trabajo. La reactivación económica de Oaxaca es una realidad, dice Alejandro Muradino Josa. Somos el estado con la mayor tasa de ocupación laboral, ya que a pese de las dificultades de la pandemia, se sigue creciendo en temas de trabajo. Yo te voy a decir algo, en realidad, sí al gobernador, Alejandro Muradino Josa, y también al resto de los oaxaqueños. Hay muchos que no tienen trabajo, es cierto, y hay dificultad para encontrar trabajo ante lo que está sucediendo en la pandemia. Lo que tiene que ver esta nota es con que todavía se permanece en oportunidades laborales dentro de Oaxaca. Una de las primeras entidades que implementó acciones para disminuir los impactos negativos de COVID fue Oaxaca a través de las micros y pequeñas y medianas industrias, a través de 12.000 subsidios productivos a las MIPIMES, micros, pequeñas y medianas industrias, y este capital inyectado por parte de Banco Oaxaca llevó a que se colocaran créditos por más de 267 millones de pesos para 1.539 micros y pequeñas y medianas empresas. Me pregunto por qué yo no alcancé un crédito como micro, pequeña y mediana empresa. Además, repartieron 267 millones de pesos para impulsar las industrias. Bueno, pues este tipo de medidas permitió que muchas empresas en Oaxaca no cerraran y se mantuvieran los empleos. A esto es a lo que hace referencia la nota. Por eso te la comparto directamente. Y si no tienes trabajo, no te olvides que este año en estas fechas empiezan las ferias del empleo en casi todos los municipios de Oaxaca, en Oaxaca de Juárez, ferias del empleo. Y también podemos comerciar lo que sea. Aquí nos morimos de hambre si somos flojos. Así sí. Si no queremos trabajar, pues no vamos a trabajar. Si sales buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrar, pues ya valió ochetos. Así no se puede. Entonces hay que buscar trabajo queriendo hacer las cosas. Y afortunadamente ahí vamos. Ahí vamos. Hoy hablando de ahí vamos, esta nota sí me gusta. Por fin está reclamando México lo suyo a nivel internacional. México como país, desde luego las autoridades a cargo, están buscando detener una subasta de al menos 30 piezas prehispánicas en Francia. Patrimonio de México y quieren venderlo, subastarlo ahora en Francia. Mañana, o sea, informó la Secretaría de Seguridad Pública que mañana van a querer hacer esta subasta para vender al mejor postor estas hermosas piezas. Mira qué maravilla. Ni Obama las tiene, dijera que él. Pues están en Francia, ya no las tenemos ni los mexicanos. Nuestro patrimonio no se vende, dice el gobierno de México. Alejandra Fausto, titular de esta, de la Secretaría de Cultura, envió una carta a la Casa de Subastas Millón en la que impide que detenga la subasta tomando en consideración los valores históricos, simbólicos y culturales de estos bienes, superiores a cualquier interés comercial. Desde el gobierno de México lamentamos y reprobamos de manera contundente esta venta, aunque no he dado detalles qué piezas se pondrán a la venta y vimos algunas imágenes de piezas que se están promoviendo para vender en Francia, pero qué caramba les pasa. En principio nos las robaron, se las llevaron de México de manera ilegal y ahora pretenden comerciar con ellas a nivel internacional, no señor, y qué bueno que por lo menos se pronuncian, digo, de que se pronuncien en contra de a que las recuperen y las traigan para México, pues sí, hay un gran espacio, pero lo interesante es que por lo menos ya se está haciendo algo para repatriar estas piezas especiales, por ejemplo, te puedo platicar algunos temas interesantes, que en París se celebró una subasta de 40 piezas prehispánicas que recaudó unos 3 millones de dólares a pesar de las protestas, eso ocurrió en el noviembre de 2021, y por otro lado te quiero platicar que el gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha repatriado hasta ahora 5.800 piezas, no son un artículo de lujo, no es para adorno o de una casa, es parte de la herencia cultural de nuestro querido México, por eso desde aquí protestamos también con mucho ahínco sobre todo los que están mercando piezas prehispánicas a nivel internacional, digo, por lo menos déjenlas en México, caramba, mínimo, ya aquí jueguenlas como quieran, pero déjenlas en México. Hoy otro tema, este noticiero, hoy me pareció muy interesante, te felicito a mí públicamente porque muy buenas notas las que hoy preparaste, en 24 horas desapareció una clínica de vacunas en el Estado de México. Ahí está la imagen de esta clínica que tuvo que desaparecer, pero así en menos de 24 horas después de que el Grupo Milenio, reporteros de Milenio documentaron la existencia de una clínica patito clandestina, la condenada clínica en la colonia Arboleras de Atizapán, Estado de México, vendía esquemas de vacunación, óigame usted, así dijera mi compadre Doriga, a 250 dólares un esquema de vacunación. Hijos de María Morales, multiplique 250 por 20 y ahí tiene lo que estaban costando. Avalados, dicen ellos, por las autoridades de salud de Texas. Ajá, desgraciadas ratas vendían en 250 dólares el esquema de vacunación y le inyectaban agüita. ¿Cómo ve? y cuando Milenio dijo que estaban teniendo esta clínica patito, desaparecieron. Qué bueno, porque es un biológico fraudulento, estaban estafando personas, estaban vendiendo estas vacunas. Afortunadamente, reaccionó también no sólo los periodistas a quienes aplaudemos por su buena labor, sino también cuando llegaron al otro día los de la COFEPRIS, a las 11 y media de la mañana a querer hacer su chamba, Laura Chavarría, Eduardo Negrete, José Manuel Castillo, inspeccionaron la casa durante tres horas y que creen que dijeron, pues no hay nada, ya no hay rastros del equipo médico, no hay vacunas, ya no había clínica, pues sí, pero la COFEPRIS debió de haber ido desde mucho antes, no porque lo dijera Milenio, sino porque esa es su chamba. Total, que entraron, revisaron la casa por 30 minutos y no había muestra de que esa era una casa donde aplicaban vacunas contra COVID, patito, bueno, pues desapareció por lo menos y qué desgraciado, no, cómo puede haber gente que se atreva a hacer este tipo de negocios fraudulentos y por otro lado, cómo hay gente tan paisana, ni gente, que caen en estas trampas y todavía pagan 250 dólares, por lo menos 5 mil pesos por una vacuna, qué cabeza cabe, pónganse listos, pues mis compadres, no les vayan a caer a ustedes también estos fraudulentos actos. Las internacionales, además te vamos a votar una porque hay un montón de información, fíjate que hubo un naufragio frente a las costas de Florida, dejó 38 desaparecidos y un fallecido, esto es lo único que se alcanzó a ver de este naufragio, mira, así le tomaron la foto al último, al naufragio, un bote frente a las costas de Florida, esto ocurrió el día domingo, qué lamentable, porque hay 38 desaparecidos y un fallecido oficialmente, a estas alturas cuántos de estos que naufragaron habrán muerto ya, bueno, las autoridades allá en Estados Unidos, en Gringolandia, fueron alertados sobre la tragedia por la tripulación de un barco pesquero que este martes encontró a un hombre sentado sobre el casco volteado de la embarcación hundida, esta imagen es la que captaron los primeros en verlos a este señor y ya era el único sobreviviente formalmente era el único sobreviviente a 72 kilómetros de la localidad de Fort Pierce en la costa este de Estados Unidos, él platicó pues que habían zarpado de Bimini en Bahamas la noche del sábado y que poco después se vieron afectados por el mal clima, los funcionarios estadounidenses dijeron que la lancha hundida podría haber sido usada para tráfico de personas digo, nadie descarta que estos astutos señores pues ni tan astutos ¿verdad? pero hayan querido viajar de Cuba a Miami a través de estas faltas pero desgraciadamente se fue a pique un segundito para saludar a Polonio ¿cómo estás compadre? gusto en saludarte a Polonio Mendoza bueno, resulta finalmente que la comandante de la guardia costera del área de Miami Johan Burdian dijo este miércoles que habían hallado un cuerpo y que estaba siendo trasladado a Fortes también un avión de búsqueda había detectado un área cubierta de escombros que estaban verificando con esperanzas de encontrar otros sobrevivientes pero bueno esto es poco probable a estas acturas voy a otra nota ya con el clima le digo rapidito va a haber lluvias con lluvascos puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste del país canales de baja presión se extienden sobre el occidente del Golfo de México por eso es que se originarán lluvias tenemos el frente frío número 24 así que tápese porque va a ser frío con esto pasamos a lo que sigue el informe de COVID estatal registra la Secretaría de Salud de Oaxaca 11 decesos y 1066 casos nuevos de COVID-19 otra vez rompiendo récords de contagios de COVID bendito Dios no puedes enfermar se sigue muriendo no lo hagas cuídate voy a otro tema el Instituto Estatal de Educación para Adultos que encabeza la licenciada Miriam Liborio está haciendo su chamba de enseñar a los adultos a mayores de 15 años inclusive ya es parte del programa ya tiene que ver con mayores de 15 años para enseñarles la educación primaria y secundaria estudiantes de nivel medio superior para que ellos también puedan apoyar en la educación de los adultos y de adultos mayores esta fue la firma del convenio desde Oaxaca dijo Miriam Pilar Liborio nos unimos a la celebración del centenario de la creación y consolidación de la Secretaría de Educación Pública y nos congratulamos de los 40 años de la creación del INEA un instituto que ha alfabetizado a más de 29 millones de mexicanos y mexicanas a lo largo de su historia excelente trabajo que está haciendo a través del Instituto Estatal de Educación para los Adultos esto si vale la pena platicar te puedo decir este tema esta estadística ya me enredo esta estadística la pandemia originó que 23 mil que 23 mil jóvenes desertaran de la educación oíste 23 mil jóvenes dejaron de ser educados por causa de la pandemia esto representa un gran reto pero también la oportunidad de apostar por el desarrollo a través de este movimiento nacional por la alfabetización y educación vamos Oaxaca va a seguir creciendo en educación vámonos algunos municipios quiero hablarte de Sachila la vía de Sachila siempre me ha encantado este municipio se come exquisito los días jueves ay hoy es día de plaza ya en Sachila y si tú puedes ve todavía está abierto ahí están trabajando muy duro para mejorar las condiciones de los sachileños el doctor Rigoberto Chacón bueno Carlos Rigoberto Chacón le ha echado tantas ganas a todo y ahorita a lo que está enfocado es a tener policías mejor preparados parte de lo que ellos están haciendo para mejorar la seguridad de Sachila venga video a nombre del honorable ayuntamiento de esta vía de Sachila en coordinación con la Sindicatura Municipal y las Direcciones de Seguridad Pública y Seguridad Vial Municipal otorga el siguiente reconocimiento a la licenciada María Antonia Esteba Domínguez juez de control de San Francisco total nivel la columna de la columna de Matamor de Oaxaca por destacar la ponencia cadena de cultura y partida a los integrantes de las Direcciones de Seguridad Pública y Seguridad Vial los días 24 y 25 del día del presentario en este talón de pleno y más extenso reconocimiento a este licenciado y pues bueno reciba este reconocimiento ¿Cómo ves el trabajo que está realizando en la villa de Sachila me parece extraordinario atender el tema con nuestros policías con los policías para que estén capacitados y no vayan a hacer lo que estuvieron haciendo durante pasadas administraciones golpeando a los propios sacrileños no hay derecho eso no se hace voy al Congreso del Estado ahora donde te platico que el Congreso aprobó la ley de ingresos municipales de 66 ayuntamientos en una sesión extraordinaria que se realizó el día de ayer miércoles el Congreso finalmente aprobó el programa de ingresos municipales para 66 ayuntamientos en Oaxaca lograron hacer esto una vez que los municipios presentaron sus iniciativas de ley de ingresos la Comisión de Hacienda de la 65 legislatura constató que éstas reunieron los requisitos esenciales de los tributos referentes a objeto sujeto base tasa tarifa y época de pago a fin de quedar protegido el tema de la Hacienda Pública Municipal y finalmente pues ya se cercioraron de que cada gravamen fuera el idóneo y acorde a los ingresos de los contribuyentes a su capacidad de pago y acorde a los beneficios que recibe el Gobierno Municipal así es como lograron aprobar la ley de ingresos para este ejercicio 2022 bueno pues hasta aquí el noticiero de la verdad de Oaxaca ya vieron que decimos las cosas como son estamos transmitiendo en vivo y ya estamos concluyendo el noticiero te doy las gracias por acompañarnos de lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde cuatro cuatro y media dependiendo como nos agarran las prisas pero en realidad te estoy muy agradecido por habernos acompañado en este programa informativo por favor comparte tu información antes de irme leo un par de comentarios Benito Tamanaja ¿cómo estás Benito? buenas tardes amigos Reddy saludos de parte de todo el equipo de trabajo Noparelli esa empresa de cosmetología artesanal Noparelli por favor si me estás viendo busca Noparelli así en redes sociales suscríbete a su página y beneficiate barato barato y efectivo efectivo mira mi cutis no se alcanza a ver pero a mis 70 años me veo como de 40 ¿a poco no? no y en serio es muy buen el producto de Noparelli y se los recomiendo Rogelio Ramírez gracias por vernos a través del programa y a todos los que nos vean más tarde gracias por seguir con nosotros a todos ustedes gracias por hacer posible este espacio informativo nos vemos mañana si todo sale bien en punto de las 4 de la tarde buenas tardes muchas gracias 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 gracias